Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. presentamos el proyecto de la fundación del 2011 a teatro con un proyecto que intitulamos Interagir, porque este era el objetivo de la fundación, crear sinergia y rete entre todos los operadores, los operadores culturales, los operadores imprenditorios y todo el otro. Este es el objetivo que nos hemos puesto y que como Consejo de Administración nos hemos enseñado. Tanto da hacer, tenemos tanto trabajo, nos hemos dado cuenta con Stefania e Pierpaolo, pero tenemos también tanta idea de hacer, y sobre todo, si nos hemos creado un programa que dura más de un mes, que ritenemos valido o activante, que nos confirma como capodanno de Sardegna, y porque tenemos tantas energías dentro del mundo cultural e imprenditoriales que nos permitan de poder crear un cartellón como este. Hemos privilegiado los artistas locales porque, como ha citado el Sindaco, son todos presentes, porque son una gran fuerza para la ciudad de Alghero. Hemos intentado rapportos en estos pocos días con los operadores comerciales, los operadores turísticos, invitándolos, encontrándolos a crear un pacquete. Hemos intentado, por eso, que no sea como se hubiera hecho en las últimas ediziones, un capodanno concentrado solamente en dos días. Hemos intentado de dividir las risas, de dividir las risas, respalmándole por todo el mes, en modo que los turistas, los visitadores, los viajatorios, puedan vendirlos al lugar o a fruir, en cualquier caso, de varios eventos. No estamos aquí a hacer la tecnología, pero el budget congresivo de los eventos es inferior a 40 días, compreso el plan de comunicación, es inferior a 200.000 euros. Gracias. 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 Gracias.